La Libby Está escondida en la de Top Main Derecho Bueno las mira seguramente Si te cuelgas en Rappel aquí lo matas, Pink 4 En este Rappel de aquí El que da para las ventanas Está Top Main No se que está haciendo Es una movida tan larga que prefiero pasaros un hilo Puerta, nada, perdona Me caí no Vale, pues miras abiertas Puedo pusear por aquí, no llevo el defu El Muncio está tumbado Está arriba o no? Alí abierta Escondido por ahí si Que le come al Monty si puede Es que el Monty nos da un Discord Es una puta No nos escucha creo Llegao En la cabeza Va, se cubrará No te tiene el Mozi delante Me fallo Lo tienes a la derecha Label Ahí a la derecha Pues estará subiendo escaleras a lo mejor Ahí está No es tu de Mármol creo Mmm Puede ser Puta Es que tenemos un Drone ahí Bueno el... En rotación Tenemos un Drone ahí donde estás tú, vale Y uno detrás de bomba Vale pues... Vamos a intentar plantarla tú Podéis... Podéis abrir para el plante... Que no está reforzado Es hora Hola Encerrado a la izquierda el mate Abre Muertos de la izquierda No Detrás de bomba de piqueo Tras de bomba y... Ah, hay pena No te dejes, no te dejes ¿Verdad? Podronco ese Ahora si se lo oye o no Me lo intento llevar rápido en Rapper Vale A ver si sigue minando Tik Toks Tu corre Yo te digo Se ha movido Se ha movido Se ha movido Si Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Faunt pique... En... En que se... Cuidado Hay uno jugando en ascensor Main, main, main Debajo de la clara, vaya tío Está... Uno banana ¿Debajo dónde vos? Abajo de la clara, vaya Abajo tuyo en la... Ventanita pequeña Puede intentar... Puede tirarle push por main Y acá el rata con nosotros Hay uno en... Team 2 más o menos En office El de ventana no muere Y nosotros jugamos main Aguanto Hay un office Si, si ¿Uno banana roto? Si, banana Bueno Banana muerto Hay otro más Eh... Droneando por ahí Uno por ascensor 100% Increíble Creo que hay uno por escritorio En la rotación No saben... En la línea de visión Acaba de saltar creo Hacia cuadrado No sé de recuperar un desachivador Está en pin 4 Estoy de paso al sensor Estoy de paso al sensor Estoy de paso al sensor Tengo... Tengo drone Aquí, el 5-2 El 5-2, el 5-2 Mira, me han pasado el hilo eh Top the main Dos que está tocado de vida también Ya no lo ve ¿Y el defu donde esta? Igual, igual, igual No, no, viene por mi, vale, tuyo Viene por mi Va full vida Está en office Está en... En Trump, no, en eso de main ahí Está detrás de la escritoria Detrás de la mesa escondido mi huelta Te piquea, tuyo Full pego de izquierda, eh Hostia Joder, menos mal que tengo el seguro de vida, eh Porque lo he dado en el pecho No se porque me lo esperaba diferente O sea, me esperaba que piquease, no que se achantase 10 segundos Ah, pues tienen Soli Es tu plan Vamos a pusher main Si Soli se europea main Estás jugando por archivos ahora mismo Vamos a por main, señor La caliga, lo que quier Eh... Voy a hacer presión adelante O sea... Atrás, realmente Aguata, voy a una main Uno de dos main, el dock Mira Solis abajo La Solis está escondida en el ping, tío La Solis está escondida en el ping, tío Ata, es el... Main El podrado está cortado Arriba en ascensor hay uno Mierda, eso a trampillar el tocas Apóyanos en main, porfa Main, main, multi, multi, main Lo que está dentro del ascensor, eres una Se cargaron a mi colega, tío. Está arriba. ¿Y el resto, tío? No sé. Están jugando un poco... Uno droneando. Los que tienen Valkyrie, claro. Yo quito una K. ¿En main? No. ¿Ascensor de la chula? Ahí no entran dos. Cuarto ascensor. ¿El escritorio es qué está haciendo, tío? El bandit ese no sé qué estaba haciendo. Ah, para montarte en el spawn. A ver si puedo. Más ilusión. Pues sí se puede, sí. Sí, se puede, pero... Pero free free. No hay problema que no. No hay problema que te llevas una motina por ahí. Hay que no me subo. 5 en tanto Los enemigos localizaron una bomba Nada, ni uno ¿Qué tipo de cosas subir no debería de partidarnos? Pues le estoy dando en la cara, padre Hay uno adentro de main ya En tuya Tío, 40 de vida el glass, el off Y uno está adentro, está droneando, te lo comes, está en la salita debajo de tuyo a la izquierda El glass que está a las ventanas típicas No, el rappel inversor Hay uno encuadrado, eh Foto Buena Hostia, como recarga de rápido esta mierda Rador Eh Que buena, coño Coño, no se ha viendo eso, me va a ir arriba, padre Vamos, vamos, sube el garage En 4 Lo mato, lo mato, te va a pasar Tuyo. Ahí no, no, niño. Vale. La rotación yo nunca sé si de pie... o... o no de pie. Saltando, vaya. Faltan las trampillas, muchachos. Ahora voy a hacer eso. Bien encapitado o brava. Uno de dos. Ash. Hay que hacer la rotación de salto. Si quieres hacer este ángulo. ¿Qué hago con digger? Tengo que tener digger. Eh, servidores. Con Ivana. Ivana está... Sí, está la tía ahí. Está con la habilidad en la mano. No hay gente en servidores, me has dicho. Sí. Varios. Sí, sí, sí. Dos o tres, va. Tío, se le piro. Bueno, me he dado garaje. Hay otra base en top de escaleras de cuadro. La verdad es que les estoy perdonando mucho la vida. Muerta la Ivana también. El... Garaje uno, no sé si escaleras otro. La garaje está tirando granadas. Y dos en servidores. La nook. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado al nook. Escaleras. Escaleras de marmor. Ha entrado uno. Han entrado los otros dos. Otro en A. En servidores hay dos. Algo no está tirado. Pues los dos de servidores quedan, eh. Los dos de servidores, eh. Juega más cerca del Kite. Espera, espera, tente. El B está muy tocado, eh. GG. Hola. Me parece que te vas para nada, tío. Jugar solo es un infierno. No ven camps, no dronean. Van a Maru con Defu. No? No! ¡Suscríbete!